Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy José Wills, en el video del día de hoy amigos les voy a mostrar los nuevos rines de la Caddy Pues si mis amigos, como lo escucharon, en el video de hoy les voy a mostrar los rines de la Caddy Ya que la Caddy es un proyecto que abandoné un poco por terminar el Porsche Pero ahora que el Porsche ya está terminado, pues ahora si podemos seguir con el proyecto de la Caddy Lo puse un poquito en pausa como les dije, pero ahora si, vamos a retomar a fondo ese proyecto Y les voy a mostrar primeramente los rines, que creo yo es la modificación más importante que le haces a un coche en mi opinión Y pues bueno, son los rines que están acá, miren, acá están, esos son los nuevos rines de la Caddy, siempre estuvieron ahí Pero algunos de ustedes no detectaron que eran los rines nuevos de la Caddy Siempre han estado acá estos rines, son los rines que ya tenían otro coche, los chiquitos, estos pequeños Esos grandes son los que va a llevar el camino Pero bueno, pues siempre han estado aquí Ah, por cierto, muchos me decían que les mostrara la casita o el departamento que hice Es una pequeña maqueta, miren Les voy a dar un paneo rápido Es una maqueta que no tiene tanto detalle De hecho tengo un proyecto en mente Que creo que va a ser para el próximo año Que vamos a hacer una casa gigante para los Hot Wheels O sea, una casa enorme Que quepan todos los autos adentro Porque ahorita en el garage solo caben tres adentro Pero una casa enorme donde puedan caber todos estos autos dentro de una casa Como la que hicimos allá con la maqueta que ahorita no tienen lo de arriba Pero una maqueta grande Donde puedan entrar, con un garage grande Que donde puedan entrar todos estos autos Estaría bastante chido Pero eso ya será en un futuro Pues sí, vamos a proceder a bajar esos rines Solo tengo un par acá El otro par está abajo en la bodega Entonces se los voy a mostrar Pues miren, acá están todos los autos Estoy tratando de revivir el GT2 Que ya lleva mucho tiempo abandonado De hecho ya se le cayó un side skill del body kit Pero del otro lado Lo estoy tratando de revivir Pero miren, allá adentro está la Caddy Vean que bonita se ve con su nuevo color Y sí, vamos a sacarla de ahí para proceder a Y no sé si en este video le voy a instalar los nuevos rines Pero mínimo se los voy a mostrar Pues bien mis amigos, ya estamos acá en el garage Y ya bajé ese par de rines El otro está acá en la bodega Creo que son estos Estos son Sí, estos son Estos son los rines nuevos de la Caddy Ahorita se los muestro más a detalle Porque tengo que sacar la Caddy un poco más para acá Porque siempre ha estado ahí abandonada la pobre Y miren, si no habían visto esto Es como un cuarto de cine Ya saben que el garage es una réplica del garage de Juca Pero a escala de Hot Wheels Ya saben que lo hicimos ya hace aproximadamente un año Pero sí, vamos a proseguir con lo de la Caddy Bien mis amigos, pues ya hicimos un movedero de autos Ya pasé el Porsche para acá Y acá está la Caddy De verdad me gusta muchísimo el color del que le pusimos a la Caddy Vean que bonito se ve Y más con los faritos en color amarillo Le da un look bastante chido Y pues sí, acá tenemos los rines Los nuevos rines Acá se los voy a poner Para que los puedan Ah caray, se van rozando Para que los puedan apreciar No enfoca bien esta cosa Pero sí, son unos rines de rayo Literalmente son normales Están un poco pintados Como de verde y azul Eso ya lo arreglaremos después Porque los vamos a pintar En otro color Ya se los estaré mostrando después Pero por el momento voy a intentar Instalárselos a la Caddy Para que ustedes puedan ver el cambio Porque los rines que trae ahorita Pues son los comunes de los Hot Wheels Y no me gustan No me agradan para nada Y siento que va a ser un reto Quitarle los rines Porque miren, el eje ya está Los ejes ya están todos oxidados Entonces, pues sí Vamos a proceder a hacer eso Bien, mis amigos Estaba batallando un poco Para quitarlos Ya que como saben Pues todos los Los chasis de todos La mayoría de los Hot Wheels Tienen unos seguritos Que son esos que están ahí Y los de enfrente Se me hicieron muy fáciles Pero los de atrás Ya se me complicó un poco Y ya se los pude quitar finalmente Pero ahorita que estoy viendo Hace falta dar una muy buena Lavada al chasis Ya que está oxidado por los ejes Miren, acá están los rines que tenía Son estos Los que están en la mesita Miren, acá se los muestro un poco mejor Son esos los que estaban Eh, esos Esos A ver, esperen mi dedo Esos Son los que tenía la Caddy Como pueden ver El eje está todo oxidado Y los de allá Son los que le vamos a instalar Pero vean Qué bonita se ve Se ve muy muy bonita Me gusta muchísimo Cómo se ve con ese color Le queda bastante bien De verdad Fue el color acertado Para la Caddy Pero ahora sí Vamos a proceder a A instalar Los nuevos rines Que son estos Como les digo Estos son los que le quitamos Y esos son los que le vamos a poner Entonces ahora sí Sin nada más que agregar Vamos a proceder A instalarle Sus nuevos rines Pues bueno Estaba batallando un poco Pero por fin Ya quedaron instalados Vean nada más amigos Vean por favor Cómo se le ven Wow Dio un cambio Vaya que bastante gigante Digo no dio Vaya No contrastan mucho Los rines Porque están en color negro Pero ya que los pintemos Ya que estén todos Bien detallados Ya van a ver Cómo van a quedar Pero vean por favor Cambió demasiado Eh Ahorita la vamos a sacar De ahí Para que la pueden ver Un poco más detalladamente Pero miren Qué bonita se ve Me gustó muchísimo El cambio que dio Porque estos rines Son como Son como de cinco brazos Pero ya están abiertos Los otros eran Totalmente sellados Miren ahí Los pueden apreciar un poco No, no se ven mucho Pero sí Eran de los rines Pues normales De los que siempre Le ponen a los Hot Wheels Pero miren Cómo quedó amigos Wow Se ve bastante bien Ahora sí Vamos a sacarla de ahí Para poder mostrárselas Pues bueno amigos Ya por fin Después de un rato Ya pasó un rato Después de lo último Que les grabé Ya que le estaba acomodando Las grapitas Los brochecitos De los ejes Ya que Como les dije Los ejes traseros Donde van los ejes traseros Yo le quebré la grapa Porque Pues está un poco complicado Para los que ya tienen experiencia Pues se les hará fácil Pero yo que no tengo Tanta experiencia Quitando los ejes De los Hot Wheels Y más si es un chasis De plástico Como este Pues se suelen quebrar Los seguritos Que sujetan los ejes Entonces sí Más o menos Se los acomodé También ahorita se ve así Todas las llantas Se están pegando Con la carrocería Porque pues prácticamente No tiene nada No tiene ni los interiores Ni los cristales Entonces pues no Tiene nada como De con qué sujetarse Bien Y pues sí Ahorita así fue como quedó Vean nada más Que cambio dio amigos Se ve increíble Ahorita ya tengo Un poco de prisa Entonces Porque tengo Algunas otras cosas Que hacer Y ya no me va a dar Tiempo de hacerle Unas tomas épicas Ya se las debo Para otro video Lo que sigue Es pintarle los rines Porque en otro color Estaba pensando En varios colores Ustedes también De todas maneras Dejen opciones En los comentarios También como les dije Los rines Están un poquito pintados Bueno Las orillas Están como pintados De verde y azul Porque estos rines Los tenía en otro coche Entonces pues Estos rines Ya los tengo Desde hace muchísimo De verdad Muchísimo tiempo guardados De verdad Están increíbles De hecho De hecho Estos rines Se los iba a poner Al Porsche Al GT2 Al verde Y se los iba a poner A ese Porsche Pero no me convenció Tanto Y los quise guardar Para este proyecto En específico Entonces sí amigos Pues sí Así fue como quedó La Caddy Con sus nuevos rines Y como les digo Ahorita no se ve No les resaltan mucho Porque pues están En color negro De hecho Originalmente eran cromados Pero se le cayó Todo el cromo Entonces sí Ya que los pintemos Ya que estén bien pintados Y bien detallados Ahora sí van a resaltar Y van a ver Cómo van a quedar Pero por el momento Solo se los pusimos Y ya Y pues nada amigos Yo creo que hasta aquí Ya voy a concluir Con este pequeño video Solo era para mostrarles Los nuevos rines De la Volkswagen Caddy Ahora sí vamos Empezando otra vez Con este proyecto Retomándolo Y quiero Esperen a ver Cómo va a quedar De verdad Va a quedar bastante Bastante chida Y pues sí Y sin nada más Que agregar Dejen en los comentarios Qué tal les parecieron Los rines También como les mencioné En el video del Porsche Del 934 Quizás en un futuro Les compre llantas de goma Pero ya eso Será en un futuro Y pues sí Dejen en los comentarios Qué tal les pareció Los rines Y de qué color Los pondrían ustedes Un color que combine Con este bonito color azul Que tiene la camioneta Entonces sí Dejen en los comentarios Qué color los pintarían Y pues nada mis amigos Yo soy José Wills Y nos vemos Hasta la próxima amigos Bye Chau 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 Chau